Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte.